Estimados estudiantes, sean bienvenidos a este espacio de Aprendizaje, Taller de Práctica Profesional 1, donde se nos permite a cada uno de ustedes y a nosotros como docentes poderles facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En este apartado lo que vamos a tratar son la elaboración de los objetivos que son parte fundamental de ese proceso de la planificación didáctica. Consideren que esta es una gran oportunidad para que se les facilite a ustedes este diseño que a veces tienen diferentes dificultades y que no se sienten seguros al momento de desarrollar esa práctica profesional. Así que a disfrutar este momento y aclarar cada una de las dudas que ustedes tengan en este proceso. Planificación didáctica. En este taller de práctica profesional 1 es sumamente necesaria la planificación didáctica para realizar ese proceso del cual es una de las exigencias en este espacio de aprendizaje. El diseño de objetivos para la planificación didáctica es una de las tareas más difíciles en algunos momentos para los docentes, precisamente porque es un factor cardinal en la planificación didáctica. Existen varias definiciones de objetivos, pero hemos seleccionado esta para poder comprender en sí lo que este elemento significa en la planeación. Son cambios de comportamiento que se espera alcanzar de los estudiantes a nuestro cargo al finalizar un determinado proceso de aprendizaje. La importancia de los objetivos. Esto implica seleccionar los objetivos de acuerdo a los contenidos que realmente necesitamos desarrollar en ese espacio de aprendizaje. Seleccionar los métodos y las técnicas que faciliten el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Organizar cada una de las actividades y la participación de ellos en ese proceso. Preparar el material didáctico de acuerdo al tema que se va a desarrollar. También cabe destacar que los objetivos tienen características que los hacen diferentes a otros elementos de la planificación. Deben de ser claros, que no dé lugar a dudas o a otras interpretaciones, que sean observables, que permita ver lo que realiza cada uno de los estudiantes. Es evaluable porque la cantidad y en calidad se debe de verificar el cambio de comportamiento del estudiante. La clasificación de los objetivos. Tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Ambos tienen diferencias y similitudes. Los objetivos generales son los que se alcanzan a largo plazo e indican las capacidades del estudiante que debe de ir adquiriendo en ese tiempo, en una etapa o en un ciclo educativo. En cambio, los objetivos específicos son los que se logran a corto plazo y expresan las capacidades que esperamos nosotros como docentes desarrollen los estudiantes y alcancen al finalizar una determinada unidad didáctica, un capítulo o un tema específicamente de clase. Las semejanzas y diferencias entre los objetivos generales y específicos las debemos de tener bien clara para evitar confusiones al momento de la elaboración de la planificación. Semejanzas entre ambos. Logran cambios de comportamiento. Siguen un proceso de interaprendizaje. Es decir, que existe un trabajo bidireccional. Existen también diferencias. El objetivo general. Siempre el objetivo general tiene una aspiración amplia. En cambio, el específico es una aspiración puntual que puede ser del momento y que a usted le va a permitir observar esa acción del estudiante y calificarla. El objetivo general es a largo plazo. Puede ser que sea para una unidad y el objetivo específico es a corto plazo. Además, los generales se refieren a una etapa o un ciclo o un tema que sea amplio. Y los objetivos específicos hay que considerar que pueden ser de un subtema y además algo importante es que hay que destacar que el objetivo específico se derivan de los objetivos generales. Por lo tanto, desde ahí comienza la coherencia y su plan didáctico. En el objetivo general también considere que se cumplen varios propósitos. ¿Por qué? Porque a través de los objetivos específicos va a ir revisando conductas observables que son parte de ese objetivo general. Todo docente siempre debe de considerar que los objetivos generales abarcan todo un nivel educativo. Señalan metas generales de un curso. Son las líneas generales que orientan su trabajo como docente. Además, puede decirse que son la brújula que guía el trabajo de los estudiantes. Por eso es importante que ellos lo conozcan cada vez que se inicia un proceso. El objetivo específico concreta las características, los cambios que se espera obtener. Y siempre se debe de considerar que debe de ser observable. Es importante tener presente que el objetivo específico deben de ser compatibles con los objetivos generales porque son elaborados según las orientaciones del objetivo general. En otras palabras, si usted elabora un objetivo general, desde ahí es su orientación para elaborar cualquier cantidad o los que sean necesarios de los objetivos específicos para lograr el aprendizaje que se pretende en sus estudiantes. Condiciones que debe tomar en cuenta para formular los objetivos, ya sea generales o específicos. Cambio de conducta, sumamente importante. Deben de ser reales y ser alcanzables. Si usted redacta objetivos que no se pueden lograr, entonces estos no deben de ser parte de su plan didáctico. Deben de ser precisos y deben de evitar confusiones y desviaciones. Cuando usted redacta los objetivos, cualquier persona, cualquier docente puede ejecutar ese plan didáctico porque la orientación está en los objetivos que usted como diseñador de esa planificación didáctica va a realizar. Deben de ser formulados con verbos que indiquen la acción que se desea lograr y que su terminación sea en infinitivo. Hoy día también es aceptable que los redactemos en presente. En este caso se va a dar el ejemplo cuando son en infinitivo que terminen en ar, er, ir. Ar, por ejemplo, identificar, comparar, generalizar, aplicar. Er, obtener, resolver, entender, fortalecer. Con ir, definir, describir, distinguir, resumir. Deben de ser redactados en términos del aprendizaje. Aquí vamos a considerar nosotros la taxonomía de Bloom, donde se nos hace mucho énfasis que debemos de dominar tres dominios. El dominio cognitivo, el dominio procedimental y el dominio actitudinal. En este caso, el dominio cognitivo vamos a considerar lo que son los temas, los ejes temáticos. Es decir, qué aprenden nuestros estudiantes. Eso es el contenido, el conocimiento. Ahora vamos con la otra parte que es el procedimiento. Se refiere cómo lo aprenden, es decir, qué acciones vamos a desarrollar para que los estudiantes tengan esa fijación de los contenidos en el cual se traduce en el dominio cognitivo. Y el último, que es el dominio afectivo, que también es el conductual, es el para qué aprenden. Es decir, constituyen las normas, los valores, las actitudes a desarrollar en el educando. En esto es una sintonía. No se puede obviar ninguno de los tres dominios, porque si nos quedamos en el cognitivo, hemos desaprovechado la oportunidad de enseñarles a ellos cuál es el proceso para aprender y cómo lo deben aplicar. Es decir, la actitud es sumamente importante. Vamos a plantear algunos ejemplos de un tema X. Comprender las formas de negociación financiera. ¿Qué es esto que está marcado en color negro? Lo primero es el dominio cognitivo, es decir, el contenido. ¿Cómo lo voy a hacer? Esto es lo que significa el dominio procedimental, mediante análisis de contenidos y aplicaciones y resultados. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar decisiones acertadas durante un proceso de negociación. Otro ejemplo. Identificar es el verbo siempre. Identificar los actores claves y procesos de negociación. ¿Cómo lo van a identificar? Desarrollando un estudio de casos. ¿Para qué? Para dominar los aspectos clave en la toma de decisiones. Muy importante considerar que los objetivos de aprendizaje bien escrito describen resultados, no actividades ni tareas. Además de eso, siempre se van a centrar en el comportamiento del estudiante, no en la materia. Y en lugar de describir el contenido de los cursos, se debe de establecer lo que los estudiantes deben de hacer. Vamos a un ejemplo de lo que podría ser uno de los errores más comunes de la redacción de objetivos. Generalmente, cuando se piensa en la materia, redactamos de esta manera. Determinar el nivel de dominio y redactar un ensayo de cinco párrafos. Vamos a identificar que en primer lugar, este objetivo pide dos cosas a la vez. Que determinen el nivel de dominio. Usted no puede determinar el nivel de dominio porque usted necesita ver conductas observables. Y para determinar el nivel de dominio, necesita muchas actividades para poderlo lograr. ¿Qué es lo correcto? Ser puntual. Un puntual pensando en un objetivo específico. Redactar un ensayo de cinco párrafos. Usted ya está diciendo qué es lo que espera que el estudiante logre. No hay que olvidar que seleccionar y diseñar los objetivos siempre va a ser complejo cuando no estamos preparados para hacerlo. Además de esto, si no hemos leído los contenidos de los que vamos a abordar, difícilmente vamos a poder lograr el objetivo. Hemos finalizado con el diseño de los objetivos de aprendizaje. Y también motivándoles a ustedes que se dediquen a este diseño de la planificación didáctica. Considerándolo como un elemento fundamental para el desarrollo de su práctica profesional de taller 1. Y hagan lo mejor que cada uno de los estudiantes a su cargo merece. Muchas gracias. 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 Gracias.